Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperándome, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!